Bienvenidos a Excel para docentes de matemática. En esta entrega mostraremos cómo hacer una base de datos de ecuaciones lineales en la forma general. Vamos a partir de una base anterior, en la cual las ecuaciones estaban en la forma explícita. Comenzamos agregando columnas adicionales a nuestra base de datos de sistemas de ecuaciones dadas en la forma explícita. Agregamos tantas columnas como necesitemos, luego quitaremos las que nos sean innecesarias. Como queremos espacio para definir los tres coeficientes, a, b y c, de cada ecuación, tendremos al menos seis columnas adicionales al principio. Tres columnas para cada ecuación. Comenzamos definiendo un valor aleatorio para el coeficiente b de cada ecuación. Elegimos escoger entre valores del 2 al 8. El procedimiento es igual en las dos ecuaciones. Pasamos a establecer el valor del coeficiente a en cada ecuación. Para lograrlo usamos el valor de la pendiente de la base de datos original, multiplicando dicha pendiente por el valor del coeficiente b, obtenido aleatoriamente. De manera semejante obtenemos el valor del término libre c. Multiplicamos la antigua pendiente por el valor del término libre de la base de datos anteriormente formada. Agregamos ahora más columnas para alojar los signos de los términos de las ecuaciones a formar. Este procedimiento sigue una lógica muy simple. Recomiendo ver este video varias veces para entender lo que aquí hice. En la primera ecuación, el signo del coeficiente a será negativo, mientras que el signo del coeficiente b será también positivo. Esta escogencia obedece a que la pendiente de esta línea debe ser positiva. La pendiente de esta línea será numéricamente igual al inverso del coeficiente a entre el coeficiente b, por lo que necesitamos que el inverso de a sea positivo. En consecuencia el signo original de a es negativo. El signo del coeficiente c, lo escogemos para que dependa del signo que tiene el término libre en la ecuación dada en forma explícita, en la base de datos original. Para la segunda ecuación usamos una lógica semejante, atendiendo siempre a que la pendiente de esta segunda ecuación es negativa en nuestro modelo. Estos signos los recogimos inicialmente, en el proyecto original, para que las líneas tuvieran más probabilidad de intersectarse en los alrededores del centro del plano cartesiano. Como el coeficiente c de la segunda ecuación tiene un signo negativo, debido a que se obtuvo de la pendiente negativa, vamos a quitarle el signo aplicando en esa celda la función valor absoluto. Borramos el antiguo formato de las ecuaciones, que estaban en forma explícita. Usamos ahora la función concatenar, uniendo el signo y el valor de cada coeficiente y agregando los símbolos para las variables. Al final de la expresión todo queda igualado a cero. En este ejemplo introduje esta rutina de forma manual, separando por comas los distintos argumentos. Vemos inmediatamente que los cambios ya aparecen en la hoja de trabajo que depende de esta base de datos. Ahora concateno los valores para establecer la segunda ecuación. Opté por copiar el código de la rutina de la primera ecuación, y manualmente cambié la letra de las columnas donde están los datos a concatenar. Simple. Por último, simplemente replico la funcionalidad programada para la primera fila de datos. Los cambios ya son visibles en la hoja a imprimir, solo nos queda cambiar otros detalles de esa hoja para crear un nuevo ejercicio para el estudiante. Gracias por vernos. Saludos.